Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hilos de Mariposa. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. Si eres nuevo o nueva visitando este canal, te invito a suscribirte, revisa mi contenido, regálame un like y comparte con tus conocidos para que me ayudes a mí a llegar a más personitas. ¿Qué les parece? En esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos reutilizar unas arracadas o unas argollas de aretes como también se les conoce. Miren, si se dan cuenta, yo estas ya las tengo pues desgastadas, ya se me despintaron, pues ya, ya prácticamente se iban a la basura. Pero se me ocurrió la idea de, ¿por qué no mejor reutilizarlas, renovarlas? Y miren qué bonitas se ven. Así es que, si quieren ver el paso a paso y hacerlo junto conmigo, quédense aquí. Y bueno, antes de comenzar con el paso a paso, les menciono los materiales que vamos a utilizar. En esta ocasión yo estoy reutilizando estas arracadas. Si ustedes las tienen nuevas y las quieren decorar de esta manera para regalar, está súper bien. Entonces, son nuestras arracadas o argollas. Un ganchillo como este del número 1. Ustedes saben que siempre he utilizado los que son de colores, pero en esta ocasión voy a utilizar este ya que es más delgadito. Bueno, hilo cristal, que es como para bordar, tijeras, mi aguja lanera pero delgada, ya que mi estambre es delgado, marcador de puntos, si es necesario para ustedes, y estas cuentitas, que también son opcionales. Si gustan ponérselas y si no, no hay ningún problema. Pueden ser incluso más grandes o más pequeñas, solo que tengan en cuenta que quepa su hilo en las cuentitas, ¿sale? Lo primero que vamos a realizar precisamente es introducir las cuentas. Entonces, pongan bastantitas, en mi caso, miren, yo ya hice una prueba y son 8 por cada arracada. Entonces, igual pueden poner más, muchas más, para que mejor que les sobre ahí en su hilo y no que les falte, ¿sale? Entonces, las introducimos de esta manera y ya que terminemos, pues comenzamos a tejer. Ya que tenemos todas nuestras cuentitas aquí dentro del hilo o estambre, entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestra argolla y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer un nudo corredizo en nuestro hilo, dejando una hebra un poquito larga. Ahora, introduzco mi gancho así. Ay, perdón, pero traigo un poquito de gripa. Jalo esa hebra y voy a ir escondiendo la hebra corta, ¿sí? Realizo una cadena y la aprieto. Esa cadena no me va a equivaler a punto. Bien, a partir de aquí voy a hacer puntos bajos a todo alrededor de mi argolla, teniendo en cuenta que para estos motivos necesitamos múltiplos de 6 y al final le tejemos un punto más, ¿sale? Entonces voy a estar tejiendo puntos bajos, contando de 6 en 6. Ahí está el primero, si gustan lo pueden marcar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sale? Ahí yo ya terminé lo de un motivo y voy a continuar así tejiendo de 6 en 6. En mi caso lo hice de 8 motivos, entonces yo necesito 48 puntos más 1, ¿sale? En total voy a tejer 49. Entonces voy a continuar así hasta terminar mi contorno y regreso con ustedes. Perdón, antes de irme, tengan en cuenta que hay que dejar aproximadamente 1 centímetro de cada lado para que nuestro tejido no se salga del arito y se nos vaya a maltratar. Si ustedes gustan poner una pequeña gotita de silicón en los lados, está súper bien, ¿eh? Eso ya es a consideración de ustedes. Entonces termino mi contorno y regreso. Aquí ya tengo yo mis 48 puntos, voy a realizar el extra. Listo. Ahora voy a realizar una cadena, giro mi tejido, esa cadena no me equivale a punto y ahora voy a ir al primer espacio que se presenta y voy a tejer punto bajo. Lo marco si es necesario porque es el primer punto de mi vuelta, de mi segunda vuelta y voy a ir en todos los espacios tejiendo puntos bajos normales, uno sobre cada espacio. Así me voy a ir, ¿sale? Así me voy a ir, en mi caso que son 49 puntos los que tejí en la primera vuelta, pues entonces también debo de tener 49 puntos en mi segunda vuelta, ¿ok? Puntos bajos, uno sobre otro, terminando con la misma cantidad de puntos que tejí en la primera vuelta. Miren, terminando ya mi segunda vuelta, ahora voy a empezar a tejer la tercera vuelta. En esa vuelta ya voy a empezar a utilizar mis cuentas, ¿vale? Vamos a comenzar de esta manera. Voy a girar mi tejido sin hacer cadena, me voy a ir directamente al primer punto, al primer espacio y voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a tomar lazada, voy a realizar un abanico de seis puntos altos, pero de esta manera. Me salto uno, dos espacios y en el tercero comienzo a hacer mis puntos altos. Voy a tejer primero tres, uno, en ese mismo espacio, dos, en ese mismo espacio, tres. Ahora voy a jalar una cuenta, una bolita, me la traigo hasta mi ganchillo, bueno, hasta la orilla de mi ganchillo y voy a realizar ahí un punto deslizado. Jalo hebra y hago solamente un punto deslizado. Y así se queda. Ahora continúo en ese mismo espacio con los tres puntos altos que me faltan. Uno, dos, y en ese mismo espacio el último. Y ahí ya tengo mis seis puntos altos con mi piedrita colgando, ¿sale? Voy a saltarme uno, dos espacios y en el tercero hago punto bajo. De nuevo voy a hacer mi abanico de seis puntos. Saltando uno, dos puntos, y en el tercero hago mis puntos altos. Uno, dos, tres. Recuerden que son tres primero. Jalo cuenta. Hago un punto deslizado para detener la cuenta ahí. Y ahora sí continúo con mis puntos altos que me faltan, que son tres. Entonces, uno, dos, y tres. Una vez más les muestro, ¿sale? Saltamos uno, dos, y en el tercero mi punto bajo. Ahora de nuevo mi abanico de seis puntos altos, ¿va? Uno, dos, y en el tercero hago mis puntos altos. Primero tres. Uno, dos, y tres. Jalo mi cuenta. Hago un punto deslizado para detener esa cuenta. Y continúo con mis tres puntos altos que me faltan para completar mi abanico. Uno, dos, y tres. Cuento uno, dos, y en el tercer espacio hago mi punto bajo. Y así me voy a seguir yendo para completar toda mi arracada. ¿Sale? En total, en mi caso, les repito, salieron ocho motivos, pues son los que debo de tener en esta misma arracada. Voy a continuar y regreso con ustedes. Miren, aquí ya casi acabo. Ya nada más me falta un motivo de abanico. Recuerden, me salto uno, dos, y en el tercero hago mi abanico. En caso de que ustedes no quieran poner las bolitas, pues solamente van a tejer normal sus seis puntos altos en un solo espacio para formar su abanico, y es todo. Aquí ya tejí mis primeros tres. Jalo mi bolita, mi cuenta. Realizo mi punto deslizado para detener esa cuenta. Continúo con mis tres puntos altos en ese mismo espacio para terminar mi abanico. Y por último, me voy a saltar uno, dos, tengo que llegar al último espacio que me queda, y ahí ya no hago punto bajo, solo voy a hacer un punto deslizado, una cadena, aprieto fuerte mi tejido para rematarlo, y voy a cortar un poquito larga mi hebra. Esto es para poder esconderla entre mi tejido. ¿Sí? Voy a tomar mi aguja, la ensarto con el hilo, me voy a ir hacia la parte de aquí atrás, y empiezo a esconderla. Yo la estoy escondiendo en la segunda vuelta de puntos bajos que hice. O sea, sí, en la segunda vuelta. Ahí la escondo entre esos puntos bajos. Solo un poquito, no es necesario esconderla toda. Solo un poquito para que nos quede bien guardadita esa hebra. De todos modos, ya rematamos muy bien, entonces no hay problema de que se deshilache. Simplemente para que no esté ahí volando. Y creo que hasta aquí está bien. Ya nada más corto. Y, ¿qué tal quedó? ¿Verdad que se ven muy bonitas? Espero que les hayan gustado. A mí la verdad me gustaron mucho, me encantaron. Incluso me están dando ganas de hacer otros modelitos, pero con tiempo, ¿vale? Ya que recuerden que también vendo tejidos, entonces tengo algunos pedidos, pero no me olvido de ustedes. ¿Sale? Muchísimas gracias por ver este video, gracias por estar aquí en Hilos de Mariposa, y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete!